de la ruta interamericana. Estamos de vuelta con más información y en este momento hablamos acerca de accidentes de tránsito registrados en la ruta interamericana. A continuación le presentamos las primeras imágenes que han sido trasladadas vía WhatsApp. Acá tenemos la imagen de uno de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito registrado en el kilómetro 135 de la ruta interamericana, el cual ha dejado al piloto de este pick-up con varias lesiones, por lo que los cuerpos de socorro lo han atendido y por supuesto tras la evaluación han decidido trasladarlo hacia la emergencia del hospital más cercano. Este vehículo ha quedado con evidentes daños materiales y ya le decía una persona ha resultado herida tras este percance reportado sobre el kilómetro 135 de la ruta interamericana. Siempre en el mismo tramo carretero se ha producido otro percance vial. Tan solo son kilómetros adelante, hablamos del kilómetro 184 de la ruta interamericana en donde dos vehículos se han visto involucrados. Tenemos acá la imagen de un vehículo sedán y una camioneta tipo agrícola, los cuales han colisionado. Derivado de este percance, los bomberos voluntarios se han dirigido hacia ese punto para poder evaluar a las personas que se encontraban dentro de los automóviles. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas, solo con crisis nerviosa y por supuesto los daños materiales que observamos en las imágenes que fueron trasladadas vía WhatsApp. Se desconoce si fue algún desperfecto en el sistema de frenos o bien también podría haber sido generado este accidente derivado de la lluvia que se ha presentado en el sector. Podemos observar que el asfalto se encuentra mojado. Estos son dos accidentes de tránsito registrados en los últimos momentos, uno en el kilómetro 184 de la ruta interamericana y el otro en el kilómetro 135. ¡Gracias por ver el video!